Y unos mil vecinos de más de 300 hogares fueron evacuados de sus casas por el peligro que supone el nuevo incendio cerca del Parque Nacional de Yosemite, en California. El fuego que fue declarado este domingo por causas todavía desconocidas cerca de una localidad al sur del famoso parque, por sus árboles de secuoyas gigantes, ya ha arrasado 129 hectáreas y ha calcinado y dañado unos 21 edificios y varios de ellos hogares. California está viviendo este 2014 la peor temporada de incendios de los últimos años y solo en los primeros ocho meses y medio de este año se han declarado más de 4.641 fuegos en el estado.